Con 82 puntos y levantando 294 kilogramos de peso en total, Diego Salazar, el medallista olímpico colombiano, se llevó la medalla de oro en la competencia de los 56 kilos. Salazar, perteneciente a la Liga de Bogotá, obtuvo la presea adorada a levantar en arranque 130 kilos, que sumados a los 164 en envión, le permitieron subir al puesto más alto en el podio. Sí, bueno, fue una competencia muy reñida, bastante difícil, tuve un compañero del Valle, Oscar Figueroa, muy bien preparado y la competencia poco a poco se fue dando, fuimos muy cerca de uno al otro, luego al final quedé segundo en esa prueba, luego al final quedé de primero. La plata fue para Oscar Albeiro Figueroa de la Liga del Valle y el bronce para Francisco Gamboa de la Liga de las Fuerzas Militares. Este campeonato nacional, primero es el campeonato nacional de mayores, donde está la élite del deporte de las pesas, hemos traído con mucho esfuerzo a la selección Colombia. Claro que sí, representa decir que vamos bien, por buen camino, una competencia que se llama a lo mejor es Panamericano en México y todo eso es como ir a llegar a lo mejor preparado allá y creo que vamos muy bien, empezamos bien, gracias a Dios. En la categoría femenina de 48 kilogramos del campeonato, el primer puesto se lo llevó Jenny Álvarez de la Liga de Bogotá. Pues me preparé entrenando juiciosa, me preparé muy bien, fortaleciendo, haciendo ejercicio, entrenando todos los días. Luis Estela Julio de la Liga de Antioquia La Plata y el bronce Rosana Osorio de la Liga del Valle. En la categoría de los 53 kilos, Margarita Gamboa de la Liga de Bolívar se llevó el oro. Tenemos pesistas de la talla de Diego Salazar, medallista de bronce, de plata en la pasada Olimpiada, a Oscar Figueroa, tenemos a Ubaldina Baloyes, Wilmer Torres, que son deportistas con unos registros muy, muy por encima del nivel panamericano, suramericano y estamos entre los mejores estándares a nivel mundial. El campeonato nacional de levantamiento de pesas se desarrollará hasta el próximo domingo en Puerto Caitán Meta. Día en el que se sabrá quiénes serán los 13 deportistas que representarán al país en los Juegos Panamericanos, en el Mundial de Francia y en los Juegos Nacionales 2012 en Colombia. Daniel Muñoz Arias, Puerto Gaitán.